Imagínate cómo sería tu vida si lograras los objetivos que más te importan, si te animaras a emprender, si lograras materializar tu casa de té, tu tienda online, si lograras mudarte o recuperar esa relación que tanto querías. Quizás renunciar ese trabajo que te frustra. Todos pasamos por momentos en la vida en que nos sentimos desanimados. Quizás ya tenés tu marca de té, pero venís priorizando otras cosas que no te hacen feliz, o soñas con hacer eventos con té, pero no te animas a dar el primer paso. Tal vez querés dejar ese trabajo de oficina para tener tu propio emprendimiento, pero no paras de posponerlo y eso te frustra. Yo lo sé porque yo estuve ahí. Yo tuve un sueño, el de dedicarme al té, pero a la vez tenía un trabajo de ingeniera que me daba ingresos altos y estatus social, pero que me frustraba. Era un poco lo que se esperaba de mí, o lo que yo creía que se esperaba de mí. Y estuve postergándome por un largo tiempo, hasta que descubrí, en un taller como el desafío Vitamina T, que yo estaba ahí por mis propias creencias, esas afirmaciones que damos por sentado como verdades absolutas e incuestionables, y que, cambiando mis creencias, yo era capaz de cambiar mi realidad. Así es como tuve el coraje de renunciar a mi trabajo y dedicarme de lleno a lo que amo, el té. Y acá estoy. Soy presidente de una organización internacional con miles de alumnos en 27 países. ¿Cómo lo hice? Transformándome en la persona que se requería para esto, con herramientas que me dieron la paz interior y la valentía para lanzarme por mi sueño. Desde el día en que tomé la decisión de dedicarme al té, hasta hoy no paro de aprender. Tomé todo tipo de cursos, talleres de coaching, aprendí a meditar, leí decenas de libros sobre el té y sobre el desarrollo personal, hasta que escribí 5 libros sobre el té. Mi último libro, Vitamina T, es un libro, yo diría, de autoayuda, en el que volqué toda mi experiencia en el mundo del té aplicada al bienestar personal. En este libro compartí mi ritual diario, el ritual de 5 tazas para una vida 5 estrellas, que es un modelo que diseñé para crear hábitos saludables con el té como herramienta. Y luego, ¿qué pasó? Le certifique como coach. Y ahí vino un momento, ¡guau! ¿Viste cuando descubrís algo y en ese momento te das cuenta? Bueno, yo me di cuenta que podía unir las técnicas de coaching con el poder transformador del té. Y así surgió el desafío Vitamina T. ¡Fue poderosísimo! Mirá lo que dice Valeria. ¿Qué te motivó a sumarte al desafío Vitamina T? Bueno, creo que a todos nos pasa en algún momento de la vida que nos sentimos frustrados, que nos sentimos estancados. Me gustaría que me digas en máximo tres palabras cómo te sentís hoy después de haber hecho el desafío Vitamina T. Me siento poderosa, me siento con mucha más confianza, así que feliz, y con muchas ganas de hacer las cosas que me hacen feliz. ¡Listo! ¡Me encanta! Mirá lo que dice Verónica. ¿Cómo te sentías antes de hacer el taller y cómo te sentís ahora? Antes me sentía un poquito confundida en lo que es mi emprendimiento. Ahora pues tengo todo muy claro, sé cuál es la idea que quiero, me siento muy feliz, emocionada, con ganas de seguir adelante. Y hermoso todo esto de ser una mariposa soñadora en este caso creativo. ¡Me encanta, me encanta! Y vos también podés hacerlo, porque cambiando tu forma de ver el mundo, cambias tus acciones. Un mundo que antes te parecía quizás hostil, ahora lo vas a ver como un mundo mágico repleto de oportunidades. Ya no le vas a echar la culpa de todo lo que te pasa a los demás, a las circunstancias, sino que vas a sentirte con el poder de transformar tu realidad creando las circunstancias favorables para tu proyecto u objetivo. El poder ya lo tenés, está dentro tuyo. Y el desafío Vitamina T es el camino para que te sientas capaz de usar ese poder a tu favor para lograr tus objetivos. Al finalizar el desafío vas a tener claridad sobre lo que querés lograr. Y te voy a dar la fórmula para que descubras cómo transformarte en esa persona que vos querés ser para lograr hacer realidad tus sueños. Además vas a aprender a crear hábitos saludables, a utilizar el té como herramienta de bienestar, y vas a descubrir que juntas podemos crear un mundo mucho mejor a través del té. Te voy a contar todo el valor que te voy a dar en el desafío Vitamina T y quiero que lo veas porque estoy a tu servicio para esto. Son 4 encuentros más de 12 horas juntas por un valor de 550 dólares. Mi libro Vitamina T en PDF por un valor de 7 dólares. Y un primer bono de 1 hora de coaching 1 a 1 conmigo, vos y yo en privado, por un valor de 30 dólares. Y un bono número 2 que es la pertenencia a la comunidad de mariposas, las mujeres transformadas que ya hicieron el desafío, para que puedas apoyarte en la comunidad y potenciar tus resultados. Todo esto con una guía día a día. Todo este desafío tiene un valor de 587 dólares. Pero, como quiero que vos también puedas sumarte, ¡Atención! Vas a poder participar por solo 97 dólares o el equivalente en tu moneda local. Te cuento que otros cursos como este te llevan el doble de tiempo y con un montón de relleno de cosas que no te aportan. Vos ya me conocés, sabes que cada minuto de nuestros encuentros es contenido puro, al grano, sin rellenos ni pérdidas de tiempo. Otros programas de coaching del estilo te cuestan el doble y no incluyen ni rituales ni meditaciones con té. Y lo más importante, el desafío Vitamina T está diseñado por una emprendedora y amante del té, para emprendedoras y amantes del té como vos. Y si todavía tenés dudas sobre sumarte o no a este desafío, te doy 30 días de garantía. Quiero que lo pruebes, porque estoy segura de que el desafío Vitamina T va a transformar tu vida si eso es lo que estás buscando. Y si te sumás al desafío y realmente no lo amás, te devuelvo tu dinero sin preguntas. Pero quiero que al menos lo intentes, porque como dijo Frédéric Faust, dentro de cada persona hay un gigante dormido. Cuando ese gigante despierta, pasan cosas milagrosas. Sumate al desafío Vitamina T. Solo tenés que hacer clic en el link de acá abajo que te dejo en la descripción y en las tarjetas que aparecen acá arriba. Te espero, T-Lover. ¡Mua!